Mi mano me llora y lagrimita, que me siente una cosita, que me acaba con el alma. Tan alto me pone una carita, que me siento de barrio, que me perturba la calma. No me llores, no me llores más. No me llores, no me llores más. No quiero que me llores, que me digas, papacito de mi alma. Eres mi vida, tú sabes que este disco es arraigado, que al oírlo tengo ganas, todo es mentira. No me llores, no me llores más. No me llores, no me llores más. Tú siempre me estás haciendo puentecito, te están llorando la nimita, ya me tienes confundido. No piense que ya trago mi negrita, ese cuento no me manda, ni me turba los sentidos. No me llores, no me llores más. No me llores, no me llores más. Oye, yo me siento un cepa y yo creo que me voy a matar. No me llores, no me llores más. No me llores, no me llores más. Con esa cara que tú pones mi latita, yo creo que me va a mancar. Y no me llores la nimita. ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! Tampano, Mayore. ¡Ay, nada más! Gracias por ver el video. 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 Gracias.